Como se puede observar en el gráfico semanal de los títulos de Telefónica, tenemos el precio justo en la base del movimiento lateral bajista por definición zona de soporte que a su vez formaría parte del típico movimiento de consolidación tras el rally que se inició el pasado verano y dirigió la cotización desde los 9,30 hasta los 12,77 euros. Pero no solo eso, porque además podemos observar cómo la antigua recta directriz bajista que unía los máximos decrecientes de septiembre de 2012 y marzo de 2013 coinciden al tic con los mínimos de esta semana, por lo que en teoría cabría apostar más por el inicio de un rebote en lugar de continuar con los descensos.